Una remake que nadie pidió, otra remake que nadie pidió, y una secuela que mucha gente pidió pero igual se decepcionaron. Este año hubo muchas películas buenas, pero también muchas malas. Así que sin un orden en particular, estas son para mí las tres peores películas del 2021. Empiezo. Alguien como él. Esta es la historia de Paige, una chica común y corriente que es una influencer de maquillaje muy popular, pero es una mentirosa porque finge que tiene un auto que no tiene y finge que vive en una casa que tampoco tiene. Lo que sí tiene es un novio tan popular como ella, Jordan, que es cantante. La cosa es que una tarde Jordan está grabando su videoclip y Paige lo va a sorprender con una factura. Y le dices a su amiga que haga un vivo de Instagram para transmitir el momento, pero, pero, pero... ¿Qué piensas de lo que están haciendo aquí? Terrible, terrible todo, pobre Paige. Paige queda como una cornuda frente a todo el mundo, lo que hace que pierda muchísimos seguidores. No, no tiene sentido. Nadie perdería seguidores por eso, al contrario, sumaría porque todos van a querer ir a ver cómo sigue el escándalo, como pasó con Wanda y Cardi y la China. Pero bueno, en esta película pasan cosas raras con las redes, como en esta parte donde se ve que el celular está apagado, pero ella ni bien lo agarra en pies a transmitir en vivo en Instagram. Está raro, pero no tan raro como el doblaje, porque a Netflix se le ocurrió la brillante idea de ponerle doblaje argentino y es lo mejor de la película. ¿Qué carajo estás haciendo? Me parece que me re equivoqué. Ella, de banco a muerte. Boludo. ¿Fosta? Es un bajón lo que te pasó. ¡Me re gusta esta mina! Sí, mamá, era copada. ¿Aniston te dejó, bro? Qué bajón, bro. Sí, bro. ¡Mala mía, bro! ¡Corro! Ya fue. ¡Ah, loco, ya fue! ¡Oh, puta madre! Las empanadas. Cuestión que Paige está re mal, no solo porque le acabó el novio, no solo porque perdió seguidores, sino porque además perdió sus sponsors. ¡Oh, puta madre! Y recuerda que Jordan, antes de ser novio de Paige, era un boludo. Fue ella la que lo volvió popular. Entonces apuesta con su mejor amiga a que puede volver popular a cualquier chico de la escuela. Está perfecto, justificado todo. Entonces eligen al más raro de todos. Cameron. Es un desastre. Raro, creído, antisocial. Polla. Eres Cameron, un renegado que cree que son todos unos boludos menos él. ¿Vos sos un...? ¿La fuente de la verdad en un mundo de mierda? Sí, de nada. Un boludo. Y además tiene la filosofía de que el dinero no sirve para nada. No necesito mucha plata para sobrevivir. Para viajar por todo el mundo, sacar muchas fotos. No, pete, pibe muy pelotudo. ¡No, pete, pibe muy pelotudo, Luis! Y sí, se necesita bastante plata para viajar por el mundo, hippie de mierda. La cosa es que Paige se acerca a él para convertirlo poco a poco en el más popular de la escuela. Lo que no saben es que se van a terminar enamorando. Está tan bien pensada la historia. Una tarde se tiran mierda de caballo, otra tarde cantan en un karaoke, otra tarde le sacan fotos extraños, otra tarde andan a caballo y una noche ahora una fiesta con temática de los años 20. Porque acá los adolescentes son fanáticos de los años 20. Que es todo lo contrario a la vida real, claro que sí. Y después de eso viene la escena típica de estas películas. El cambio de look para que Cameron pase de ser un renegado a un papucho. Cuestión que los dos se enamoran y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. Porque Paige se entera que la que organizó todo el escándalo de ella enterándose en vivo de lo cornuda que es, fue su mejor amiga. ¡No, amiga! Y esta mina, para demostrar que es la más forra entre las forras, le cuenta todo, todo lo de la apuesta a Cameron. Pero, para, 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 ¿soy una apuesta? No, caminá. No, soy una puta apuesta. Oh, puta madre. Vayanse a la mierda. Y acá se pudre la momia mal, mal. Al final, Chuavechito tenía razón. Las mentiras, Chuavechito, Chuavechito, siempre terminan mal. Finalmente llega el clímax de la película, el mismo clima de todas estas películas de mierda, el baile de graduación. Ahí el que hace el conductor de la fiesta es el de Scream, el que se ree como un pelotudo. Que también actuó en la película original, porque Alguien como él es una remake de Alguien como tú de 1999, que trata de lo mismo, pero el que hace la apuesta es el chabón y la apuesta es la mina. Y la mina protagonista en la película original es la madre de la protagonista en la remake. Datazo cinéfilo. La cosa es que en la fiesta de graduación, Paige se da cuenta que está mal ser una mentirosa y promete no mentir más. Y parecía que se iba a volver sola en la casa, pero, 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 Cameron llega a caballo. Sí, llega a demostrarnos que no importa que tu novia te haya usado para hacer una apuesta, lo más importante es el amor, el amor de lo sexual. Siguiente película. Ah, no, para, antes el momento en el que te pido que te suscribas. Este momento de mierda. Así que si estás viendo esto, pegue una suscribida al canal, y una me gusteada, y una compartida, y una retuiteada, y una reseguida. Y seguidme en Twitter que tengo Twitter, y en Instagram que tengo Instagram. Ahora sí, siguiente película. Home Sweet Home Alone. Si hay algo que no necesitaba el mundo, era una pandemia y una remake de Mi Pobre Angelito. Pero tuvimos las dos cosas. Si no saben qué carajo es Mi Pobre Angelito, les dejo un video ahí arriba. Vamos con la remake. Esta es la historia de Max, un niñato común y corriente que vive en la casa con todas, pero toda la familia, y una noche está tan, pero tan hinchado a las pelotas de tenerlos todos ahí, que desea estar solo en casa. Max, por favor, no eres la única persona en este hogar, cariño. Quiero que me lo hiciera. Entonces se va a ver televisión en el auto, y se queda dormido ahí. La cagada es que justo la mañana siguiente, la familia viajaba a Japón a pasar la Navidad. Y la cagada más cagada, es que por error de la aerolínea, la familia quedó dividida en dos aviones. A tono con ti, simplemente diciendo que me has puesto en una volante diferente a mis hijos. Entonces la cagada más cagada, madre de todas las cagadas, es que la familia se va y Max se queda ahí, solo en casa. Por otro lado, tenemos la historia de Jeff y Pam, y si a ella le ven cara conocida, es porque vieron The Office. Es Eirin. Pero bueno, la cosa es que ellos por problemas económicos tienen que vender la casa, y no quieren vender la casa, porque quieren mucho su casa. Y se estarán preguntando ustedes, ¿cómo carajos se unen las historias? ¡No! Bueno, una tarde Pam y Jeff tienen la casa abierta para que posibles compradores entran a verla. Max entra porque se estaba meando, y medio que se pelea con Jeff, porque Jeff es un grandote boludo que se pelea con los nenes. Entonces, en venganza, Max se roba una de sus muñecas de colección. Y se estarán preguntando, ¿qué carajo tiene que ver esto con mi pobre angelito? ¡No! Bueno, resulta que Jeff descubre que sus muñecas valen bocha de guita, y que con esa guita pueden quedarse con la casa, porque recuerden, ellos quieren mucho su casa. Entonces, va a lo de Max a buscar la muñeca robada, y se desayuna con que la familia no está. Entonces, se meten de forma ilegal, y dicen algo en voz alta que confunde al pequeño Max. All we have to do is find that ugly little boy. Ellos están hablando del muñeco, pero Max cree que están hablando de él. Tremenda confusión, todo se hubiese solucionado hablando, pero la película se esfuerza mucho para que eso no pase. Así como también se esfuerza mucho para darle coherencia a esta historia estando en el 2021. Tranquilamente la madre en Japón podría llamar por teléfono al hijo, pero justo no hay internet, pero justo el nene no tiene celular, pero justo en la casa no tienen teléfono fijo, y justo no conocen a los vecinos porque se acaban de mudar. ¡Qué justo! Ah bueno, eso es ridículo, o sea... Y todo esto sin contar que un avión no despegaría sin avisar 20 veces por hartoparlantes que falta un pasajero, y más siendo menor, le avisarían a los padres. Pero bueno, todo esto se da para que la historia funcione. No sé por qué siempre intentaron rematar los clásicos. Lo más rescatable que tiene esta película es que transcurre en el mismo universo que el original, y esto lo sabemos porque aparece él. ¿Quién? Él es Buzz, el hermano más grande de Kevin, que ahora trabaja de policía y en un momento menciona lo que le pasó a su hermano años atrás. Cuando era un niño, mi familia fue en vacaciones. Me olvidamos a mi pequeño hermano Kevin. Dos veces. Así que no descarto una secuela donde vuelvan a aparecer todos los personajes de la película anterior. Eso está buenísimo. Para protegerse, el pequeño Max arma una serie de trampas y cuando Jeff y Pan entran, caen en todas. Hay dos que me parecen sumamente peligrosas. Cuando le dispara a dardos. O sea, si le llegaba a dar en los ojos, la podría haber dejado ciega. Y cuando Max tira a pesas con la máquina de correr. Eso la pudo haber matado. Max pudo haber terminado traumado de por vida en una institución de menores. Por suerte no pasó. Pero no hay arma más poderosa que la palabra. Porque cuando finalmente pueden conversar, se arregla todo. Max no se había robado nada. Todo fue una confusión bien confusa. Si hubiesen charlado antes, esto no hubiese pasado. Por suerte terminó todo bien. Me asusté, ¿verdad? Uff. Casi se mueren los tres. Tremendo plot twist hubiese sido ese. Bueno, zafaron. Por suerte terminó todo bien. Oh, puta madre. Ah, sí. La casa está hecha remilberga. Afortunadamente, esto es Londres. Y nadie piensa mal de nadie. A la mamá de Max no le resultó para nada raro que dos vecinos se hayan metido a robar la casa y la hayan destrozado todo. Al contrario, le cae re bien. Y al otro día cenan todos juntos, re contentos y re felices. Qué lindo, el espíritu navideño. Última película. Venom. Hijo de mil puta. Previamente, en el universo de Venom, unos mocos negros llenaron a la tierra con el objetivo de invadirla. Uno de estos mocos se metió en el cuerpo de Tom Hardy y gracias a Tom Hardy el moco aprendió que hay que ser bueno, nunca malo. Y así defendió la tierra de los mocos malos y se quedó viviendo en el cuerpo de Tom Hardy. Pero la historia sigue. Tom Hardy y Venom siguen viviendo juntos y protagonizando la comedia de parejas disparejas más divertida del cine. A todo esto, Tom sigue trabajando y de periodista. Entonces va a hacerle una entrevista a Woody Harrelson. Un asesino serial que cayó preso y solo quiere hablar con Tom Hardy. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. ¿Por qué me? Me gusta. Cuestión que Woody quiere que Tom publique un poema en el diario para que lo lea a esta chica. ¿Quieren saber quién carajos es esta chica? Sí, obvio, obvio. Es la novia de Woody Harrelson y que tiene el poder de gritar muy pero muy fuerte. ¿Y Carnage? ¿Dónde está Carnage? Tranquilos, que ya está por aparecer. Cuestión que cuando Tom Hardy va a visitar a Woody Harrelson ve varios dibujos en las paredes de su celda. Entonces Venom las recuerda, las dibuja con su poder de dibujar. Y así Tom Hardy descubre dónde están enterrados todos los que mató a Woody Harrelson. Por eso Woody Harrelson es condenado a muerte. Está recaliente, imagínate, lo condenaron a muerte. Y lo muerde a Tom Hardy. A todo esto, la convivencia entre Tom y Venom no va bien porque Venom quiere matar gente y Tom Hardy no lo deja. Entonces se separan. Iremos a Venom como nunca nos interesó ver. En una fiesta. Y Carnage, ¿dónde está Carnage? Bueno, ahora sí, Carnage. Porque la mordida de Tom Hardy hizo que se le pasara un poco el simbionte a Woody Harrelson. Y así, sin mucha más explicación que esa. Y a los 40 minutos de película, en una película que dura hora y media, aparece, suspenso, aparece él, Carnage. Y al toque hace una masacre bien masacrada. De la masacrada se va a buscar a la novia, la que grita. Porque sí, Carnage tiene el poder de hackear computadoras. La va a buscar, la encuentra y se van a casar. A todo esto, la ex novia de Tom Hardy va a buscar a Venom que está en el cuerpo de una señora. Y después, en el cuerpo de la ex, lo va a buscar a Tom Hardy. Y así Tom Hardy va a buscar a Carnage. El 80% de esta película es de personajes yendo a buscar a otros personajes. Porque además, Carnage sigue enojado con Tom Hardy. Entonces la novia, la chica que grita, va a buscar a la ex de Tom Hardy. Y después va a buscar al novio de la ex de Tom Hardy. Y los toma de rehén. Todo para que Tom Hardy los vaya a buscar. Y también hay un policía que va a buscar a Carnage. La cosa es que todos se encuentran en la iglesia para tener la batallona super final. Carnage y la chica que grita contra Venom. La ex de Tom Hardy. El actual de la ex de Tom Hardy y el policía. Dos momentos destacables de la pelea. Uno, donde el actual de la ex de Tom Hardy, que es un tipo común y corriente, no tiene nada que hacer ahí. Se mete en la pelea a tirarle fuego a Carnage. Y otro, donde Carnage se revela ante Woody Harlandson. Ahí Venom y Tom Hardy, que están atrapados abajo de unos escombros, se dan cuenta que solo le pueden ganar a Carnage gracias al amor. Al amor de un hombre con su simbionte. No son un match. ¿Somos? Sí, es correcto. ¡Somos! ¡Sos juntos somos! Ah, bueno, eso es ridículo, o sea... Y así Venom se morfa a Carnage y después se morfa a Woody Harlandson y así, sin haber hecho casi nada, Carnage muere. No esperaba nada de esta película y aún así logró decepcionarme. Ah, también pone la chica que grita dejando un gran interrogante. ¿Para qué carajo la metieron en la película? Y una cosa más, el policía en un momento queda medio knockout, pero le brillan los ojos. Posiblemente se le haya metido un simbionte. La película termina con Verón y Tom Hardy amigados, pero prófugos de la justicia y acá viene lo peor de todo. Porque en un momento están en la cama de un hotel y pasa esto. Cambian de habitación y cuando van a ver la tele están pasando la última escena de Spider-Man 2, cuando develan que Tom Holland es Spider-Man. No justifica mucho ni cómo ni para qué saltaron de un universo, pero dejo un poco claro que esta película se hizo solo para justificar la unión de Venom con el universo de Marvel. Lo que significa que capaz que Karna sigue vivo en ese universo. Lo que significa que capaz que la chica que grita también sigue viva. Lo que significa que capaz que al policía no se le metió un simbionte. Lo que significa que con esta escena se desestima todo lo que pasó en la película. O sea, al pedo la película. Vayanse a la mierda. Estas fueron las tres peores películas del 2021 resumidas y no más. ¡Wey! Aunque la peor, la peor película es otra. Una que se filmó en 1984 pero se estrenó recién ahora. Por eso le voy a dedicar un video aparte. ¡Wey! ¡Wey! Así que suscríbete para verlo ni bien sale porque capaz que sale mañana o pasado mañana. Lo importante es que no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! Buenas noches.